La pasarela del día de hoy Quiero decirte algo Que hace rato he guardado aquí en mi pecho Que no puedo más Cuando te veo tiemblan mis manos Siento que no puedo respirar Serán tus ojos o tu sonrisa Pero hay algo que tengo que confesar Eres bonita, tan bonita Que la luna solo brilla para ti Eres bonita, tan bonita Que daría yo mi vida por estar cerca de ti Cerca de ti No te imaginas lo que tú me haces sentir Una mirada tuya y caigo preso No te imaginas lo que tú eres para mí No sé qué haría si tú me das un beso Me haces flotar cuando me miras Soñar cuando me hablas Haces que yo pierda la razón Eres la dueña de mi vida La reina de mi alma Te pido que me des tu corazón Eres bonita, tan bonita Eres bonita, tan bonita Que la luna solo brilla para ti Eres bonita, tan bonita Que daría yo mi vida por estar cerca de ti 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 Eres bonita, tan bonita Eres bonita, tan bonita Eres bonita, tan bonita Que la luna solo brilla para ti Eres bonita, tan bonita Quedaría yo mi vida por estar cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, muy cerca de ti. Gracias por ver el video.